Ya son las nueve, toca silencio, ni pensamiento en mi amada está Porque se fue muy triste llorando, tal vez mañana no vuelva más Se escucha el eco de una campana, que a cada cuarto sonando está Llega la aurora de la mañana, ya es otra noche que ya se va Pasa la lista, digo presente, tiembla de angustia mi corazón De lo que sufro aquí amargamente, tras de las rejas de mi prisión Ya son las nueve, toca silencio, ni pensamiento en mi amada está Porque se fue muy triste llorando, tal vez mañana no vuelva más Se escucha el eco de una campana, que a cada cuarto sonando está Llega la aurora de la mañana, ya es otra noche que ya se va Pasa la lista, digo presente, tiembla de angustia mi corazón De lo que sufro aquí amargamente, tras de las rejas de mi prisión